Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Unidas Podemos y los socios de investidura se unen para pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre el supuesto espionaje al independentismo con el programa israelí Pegasus después de que el Ejecutivo no haya aclarado el papel del CNI con la comisión de secretos oficiales bloqueada desde hace dos años. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado que el CNI está sujeto al control de la justicia y del Parlamento y ha animado a los grupos a convocar esa comisión de secretos oficiales. Desde Podemos, Ione Belarra dice que se comprometen a investigar. Este gobierno ha pagado un coste político de críticas por las decisiones que han tomado precisamente para la vía política en Cataluña y eso conviene que no se olvide. Nosotros, mejor que nadie, sabe lo que significa que te persigan las cloacas del Estado y precisamente por ese motivo pensamos que no puede quedar ninguna sombra de dudas sobre esta cuestión. La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, no va a ser juzgada por la trama quiche. La Audiencia Nacional rechaza todos los recursos y ratifica el auto del juez instructor que decidió dejarla fuera del caso, Daniel Gamboa. La sala de lo penal confirma el cierre de la investigación que se produjo en julio con 11 procesados por el espionaje a Luis Bárcenas entre 2013 y 2015 para robar la información que comprometiera al Partido Popular sobre la Gürtel. Y entre ellos no están dos personas que estuvieron imputadas, Cospedal y su marido, López del Hierro, porque no hay indicios suficientes de delito en contra de lo que quería Anticorrupción, que acusó al juez de hacer un cierre en falso del caso y dibujar una línea roja para dejar fuera la cúpula del PP. Sí se sentarán en el banquillo de los acusados quien fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número 2, Francisco Martínez. Y el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe crítico con la ley trans. Piden que un juez avale el cambio de sexo en menores de edad, mejor regulación para evitar que condenados por violencia machista pudiesen eludir responsabilidades y medidas en el deporte para que no se discrimine a mujeres no transexuales. La ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que es una ley feminista y que no le sorprende la oposición del CGPJ. Lo que me sorprendería es lo contrario. Cuando aprobamos en España la ley de matrimonio igualitario, el Consejo General del Poder Judicial dijo que sería lo mismo que casar a una persona con un animal. El informe es preceptivo pero no vinculante. El anteproyecto puede seguir ahora con su tramitación y es algo que piden al gobierno desde la plataforma trans. Marc Cambroje es su presidenta. Que desolla las observaciones que menoscaban derechos para las personas trans. Y en la guerra de Ucrania esta tarde se espera la apertura del corredor humanitario acordado para Mariupol. Su alcalde prevé la salida de unos 6.000 civiles mientras los soldados que resisten en la metalúrgica de Azovstal ya han agotado. El ultimátum ruso, Laura Ijón. El alcalde de la ciudad costera ha pedido a los civiles que quedan allí. Se estima que unas 100.000 personas que aprovechan la oportunidad para salir de la ciudad hacia Zaporizya les pide que no tengan miedo e insisten que allí estarán a salvo. Mientras Rusia ha entregado a Kiev una propuesta de acuerdo. Dentro, dicen, de las conversaciones de paz. Así lo sostiene el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La parte ucraniana se ha desviado de sus palabras, cambiándolas constantemente. Esto tiene malas consecuencias en términos de efectividad en las negociaciones. Actualmente nuestro borrador ha sido entregado a los ucranianos, incluyendo formulaciones absolutamente claras. La pelota está en su tejado. Esperamos una respuesta. Todo mientras Kiev denuncia que Rusia se ha llevado hacia su territorio a medio millón de ucranianos contra su voluntad y piden a la Cruz Roja Internacional que interceda para encontrar su paradero. Hasta aquí el Boletín de Noticias. La información continúa en esta sintonía en la web rtv.es y en la aplicación móvil de Radio Nacional de España. Gracias. Gracias. Gracias.